Que Dios les bendiga al staff de la radio Libertad Están acá ubicados en este santo templo Hay una presencia, una presencia exquisita de nuestro Dios En esta linda tarde, muy bien En esta tarde vamos a darle inicio Y tenemos por acá a los ungidos del Mesías Diste y Niale Solola Con ustedes en esta linda tarde Con tres cantos para enaltecer el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo El tiempo con ustedes, siervo Bendiciones a nuestros hermanos que nos están viendo A través de los medios de comunicación A través de Libertad Radio Y a través de Fortaleza TV Que el Señor les bendiga Estamos muy contentos A las personas que nos ven y que nos están sintonizando También a través de la radio Que el Señor les bendiga Estamos desde este bello lugar de San José, Chacayá Disfrutando Así que si usted se encuentra alrededor de este lugar Venga que aún hay tiempo para disfrutar Para recibir bendición No se pierda de este momento tan especial Que el Padre tiene para su vida Vamos a tomar este tiempo Aprovecharlo Está corriendo muy, muy rápido Los ungidos del Mesías Adorando al Padre Desde San José, Chacayá Oh, alma mía Alaba al Padre Alaba al Padre Oh, alma mía Acércame más a Él Sentimiento e ilusión El Mesías El Mesías El Mesías El Mesías No, alma mía No, alma mía Jamás te odás Porque a su imagen Él te creó Y por la sangre De Jesucristo Ha rescatado Ese inmenso amor Te besa madre Oh, alma mía Eres la esposa De mi Señor Por eso entrégate Sin más reservas Que sin reservas Por ti sé Dios Oh, Señor Con sentimiento te alabamos Te adoramos Te adoramos Amo a quien tanto A ti que ha amado Piensa en quien nunca Te olvidará Y busca a quien siempre Ansía encontrarte Bríndale honra Él te da paz Jamás olvides Tu alma mía Oh, alma mía Las maravillas De tu aserro De tu aserro Por eso entrégate Sin más reservas Que sin reservas Por ti sé Dios Tú El único salvado Eres tú Eres tú Eres tú Y mi alma Mi alma no sale Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Amas olvides Oh, alma mía Las maravillas Las maravillas De tu aserro Que con su muerte Te dio la vida Y eternamente La salvación Y como no he levantado Amado Jesús Mi alma te anhela Que tienes amor Solamente tenemos sed Tenemos sal De tu presencia Solo de ti Jesús Los ungidos De Jesús Amado Jesús Palavilla, gloria Señor nos estamos gozando en la presencia del Señor ya en esta hora de la tarde desde ya invitamos a los hermanos a que nos acompañen para que juntos Le demos la gloria y la honra a nuestro Dios Sabemos que Él es nuestro príncipe de paz Y Él se merece toda la gloria y toda la honra Él es nuestro todo, el que gobierna todo Es nuestro Padre Celestial que está allá en el cielo Y vamos a seguirle cantando a nuestro Dios en esta hora de la tarde La unción poderosa, los sentidos, los bendecidos Y sentada sobre otro cielo Y siempre dejamos la cama de estar El hombre es incómodo y querido Que se compara si no hay nadie como vos Y es nuestro príncipe de paz Como bien por la autoridad Al final de este año El hombre es nuestro Un besito Corazón 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 Música Todo poderoso Eres el todo poderoso Tu miseria cordial Eterna es tu fiel Eterno y verdadero Dios Toda gloria y toda honra, puesta sea a tus pies, Jesús Príncipes de paz, gobiernos por acto niña, aspiados de Dios Invencible, todopoderoso, eres tú ¡Ah! ¡Otro! ¡Viva! ¡Viva! Vencías, estamos adorando al Señor, vos sos el de nosotros Sentado en el trono, lleno de majestad Vive Jehová por siempre, vive Jehová por siempre Sentado en el trono, lleno de majestad Vive Jehová por siempre, vive Jehová por siempre Y llegó Ñedo, naución, todo te goza ¡Viva! 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 Y seguimos con este tiempo que tenemos Se está cortando cada vez más Pero vamos a aprovecharlo al máximo Queremos cantar una canción muy especial A ver donde Yo quiero ver donde se encuentra el pequeño Abner Donde está Allá está el muchachón De parte de la agrupación Ungidos del Mesías Queremos desearte un feliz cumpleaños Que el Señor te regale muchos años más Y que el propósito en tu vida se pueda cumplir No te alejes de los caminos del Señor Bueno con esta canción vamos a felicitar al cumpleañero Y quiero que si usted se la sabe Quiero que la cante con nosotros Para que juntos felicitemos al hermanito Que deseamos muchas felicidades Este es el día de tu cumpleaños hermanito ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos hermanito, cumpleaños feliz. Que sigas cumpliendo muchos años de vida y que el Señor añade bendiciones en tu vida y hoy vamos a decir, ya queremos pastel, ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel, ya queremos pastel, ya queremos pastel. Y aunque sea un pedacote, pero queremos pastel. Y ese es el sabor de los surgidos del Mesías, adorándote a ti Señor. Así que ámame, sigue adelante, que el Señor tiene cosas grandes para tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!